hoy tenemos un nuevo invitado como es el ciclista cántabro ángel madrazo muy buenas ángel hola muy buenas para que no le conozca ciclista profesional que corre actualmente en el burgos vh como vas valorando hasta el momento tu temporada ángel bueno pues para mí siendo que las primeras partes de la temporada no siempre son lo mejor por mis problemas con las alergias a la gramínea de varias cosas más pues bueno lo llevo bastante bien y estoy contento con el resultado luego los mayores datos resultados se sacan en el tour de ruanda la general haciendo cuarto para un día de líder y bueno la verdad que contento su objetivo este año es volver a participar en la vuelta a españa no si es el máximo objetivo tanto del equipo como mío y es donde donde tenemos que estar al 100% y dejarnos ver en cada etapa si extraño hay dos etapas en cantabria una inédita en el pico jano y me imagino que habrá estado reconociendo el recorrido y todo no si le hemos estado reconociendo bueno ya lo tenía conocido hasta hasta los últimos cuatro kilómetros que es donde se puede subir con la bici de carretera y bueno es una zona de entrenamiento mío sacro toda la zona de la etapa lo conozco muy bien para el que no conozca esa zona va a ser una etapa muy muy bonita y a su vez dura no sí sobre todo a la primera parte de la carrera hasta que lleguemos a lisas es es muy duro luego bueno pues podemos tener desde alisa hasta hija un momento de tranquilidad pero cuando bajemos cuando lleguemos a los corrales de vuelna esos últimos 50 kilómetros van a ser de constante batalla sobre todos los equipos para intentar intentar estar en las primeras posiciones pasar el puerto de brenet que tiene que ser un puerto de verdad la bajada y el llegar al pico jano la verdad que va a ser una etapa súper entretenida el objetivo en la vuelta dice dejarse ver intentar volver a conseguir otra victoria de en la vuelta a españa si el máximo objetivo tiene que ser que alguno de los ocho que vayamos del burgos vh volvamos a soñar con un triunfo de etapa me imagino que uno de sus grandes recuerdos en toda esta carrera profesional fue la victoria en jabal hambre en la vuelta a españa no sin ninguna duda y me imagino que uno igual también puede ser otra vez uno de sus objetivos el mayor de la montaña sí claro que sí es un mayor súper bonito de intentar conseguirlo no es más igual te diría que me gustaría más ganar el mayor de la vuelta que una etapa no porque bueno la etapa ya la tengo pero el mayor no y en un poco al terreno personal se le conoce como el gorrión porque el monte del gorrión bueno pues en la época que mi padre hace al cicloturismo en la grupeta que tenía en santander por bueno le llamaban el águila de cazoña cazoña como ya se sabe de ser un barrio de santander y bueno pues un día se lo comenté a los amigos del barrio y bueno pues me empezaron a uno pues alguien dijo pues vas a hacer el gorrión y a partir de ahí bueno pues me quedé como el gorrión de cazoña por qué le dio por el ciclismo no es todo todo culpa de mi padre no yo cuando era pequeño no había ningún deporte en sí que me que me gustara y bueno pues me metió en el club ciclista mensaje a través de un amigo y bueno pues a partir de ahí me fue gustando gustando y gracias a dios pues he podido hacer desde mi trabajo mi pasión o de mi pasión mi trabajo y poder vivir de ello el ciclismo español está ahora viviendo un periodo de transición o sigue siendo un gran un gran país de grandes ciclistas bueno yo creo que tanto países como italia bélgica españa francia siempre van a tener grandes colaboradores no lo que pasa que bueno lo que pasa que a día de hoy a día de hoy a día de hoy no sé igual no tenemos ese gran líder como puede hacer contador purito que estaban siempre en el podio de las grandes vueltas no ahora sí que están bueno está mi que landa en rimas no pero bueno vivimos otra generación que cuando aquello era para el verde purito contador samuel santi que dejaron mucha huella en nuestro país y la verdad que bueno pues es muy difícil volver a conseguir eso lo mismo pasa con el ciclismo cántabro que hemos pasado de tener grandes correos como oscar freire juan jocobo david de la fuente incluso usted y ahora hay un periodo de transición que no hay otros grandes así ciclistas cántabros que puedan dar alegrías en el ciclismo profesional no bueno ahora somos que no sé si somos siete o ocho ciclistas profesionales en la región no creo que bueno para la cantidad de población que somos no no es poco no el tema es que el gran problema que tenemos en en el país no que casi no hay equipos profesionales no en total creo que somos seis o seis seis te iría y claro no hay tantos huecos para para todos no pero seguramente que en el campo amateur o su 23 hay grandes ciclistas que también puede que en los años próximos extraen algún equipo profesional y seguramente den batalla quizá uno de los problemas que lo ha dicho usted es que faltan igual patrocinadores en el ciclismo profesional sobre todo españoles no bueno no sé hasta el problema es que no hay equipos no no es tanto es como antiguamente no antiguamente pues había en españa sólo igual 10 12 equipos y ahora pues estamos hablando de la mitad prácticamente entonces es muy complicado países sobre todo por ejemplo francia que tiene carreras sábado domingo y entre semana durante prácticamente todo el año y el único parón es durante el tour que está el gran evento mundial no eso bueno pues teniendo carreras pues a los patrocinadores les ayuda más a sacar equipos para finalizar a todos nuestros invitados les les hacemos una una pregunta con qué rincón de la de la tierra se queda cuál es su rincón preferido y usted que recorre por ser ciclista profesional muchos sitios que tiene cantabria que no tienen otros 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 sitios bueno pues la verdad que no me quedaría en un rincón en un rincón creo que cantabria tiene tienes 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 mar tienes montaña por ejemplo lo comentaba con algún amigo mío no que igual estás en el sardinero tomando una coca-cola como en media hora estás en el puerto de alisa viendo todas las montañas no la creo yo para mí no me quedaría con un sitio en concreto no creo que cada parte de nuestra tierra nunca tiene su encanto y la verdad que bueno pues mira estamos pasando la semana pasada a 40 grados la esta semana menos temperatura hoy daba mucha lluvia y mira y tenemos un día que bueno pues de momento se puede salvar entonces que creo que cada cada sitio de cantabria tiene su belleza no no me quedaría en un sitio en concreto pues que ha sido un placer ángel y le deseamos bastante bastantes éxitos este año y que vuelva a intentar conseguir una nueva victoria en la vuelta y quizás eres el mayor de la montaña de la montaña bueno pues muchísimas gracias a vosotros y nada y que todo el mundo que se quiera unir a nuestro club de correones sin el estraba y en instagram está está abierto para todo el mundo un placer un placer a vosotros